Y que finge para ser feliz tu vida, pero si soy aquel que te quiere tanto Por tonterías de mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme, que de mi te cansaste Y yo no entiendo, si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida, por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di, si en mi mundo solo reinas tú O acaso no entiendes que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti, o acaso no entiendes Olvida todo y ven a mí, olvida todo y ven a mí Ven a mí, que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mí, olvida todo y ven a mí Ven a mí, que quiero hacerte feliz